¡Hola! ¡Bienvenidos a su canal Dibújame Um! Así es, hoy haremos la escultura del Gordinflon o el Plower del juego y la serie The Last of Us. Para esculpirla usaré estas refinadas herramientas y hasta 7, 7 barras de plastilina color durazno o carne, así que agárrense porque esta será de las más grandes. Comenzamos haciendo la estructura. Tomaré una porción de este alambre de aluminio y doblaré una porción para obtener el lado izquierdo. Ya que tiene la forma deseada repetiré este proceso pero en sentido contrario para obtener el lado derecho. Uniremos ambas piezas con un tercer alambre, trenzándolo o enredándolo alrededor de la pierna y el torso. Ya con la estructura formada le daremos una pose más natural de un zombie. Con un marcador definiré la ubicación donde irán los tornillos, los cuales insertaré con la ayuda de un desarmador. Y con la ayuda de unas pinzas colocaré el alambre de aluminio alrededor de estos. Una vez que está súper fija y estable añadimos un poco de volumen con papel aluminio para que la parte superior de la escultura no pese tanto. Con plastilina comenzaremos a formar los pies. Tomaré una porción colocándola sobre los tornillos, quitando el exceso con el cúter, añadiendo un poco atrás para formar el talón. Y con el cúter quitaré un poco de plastilina para formar el arco del pie. Igualmente por el frente realzaremos el empeine. Más plastilina para formar el pliegue y el tobillo y con el cúter marcaré los dedos del pie. Añadiré más plastilina mientras vamos subiendo para dar forma a la pierna, la cual tiene una especie de forma cónica, siendo más amplia en la parte cercana al torso. Y después de empalmar bien las piezas, repetiré algo similar a todo lo anterior para obtener la segunda pierna. Llegamos al torso añadiendo mucho volumen en el área de la barriga. Y en este punto ya me había terminado dos barras de plastilina color durazno, por lo que decidí agregar este color rosado en el área de la espalda, lo cual irá cubierta con plastilina color durazno. Esta cuarta barra se fue como agua en la espalda y las posaderas, así que tuve que abrir una quinta para poder hacer los brazos. Están conformados por estas tres piezas. Y después de medir el largo del brazo, los abriré en forma de canal para poder insertarlos en la estructura. Igual que en las piernas, añadiré porciones extra para resaltar bíceps, codos y dar un poco de volumen a la piel, como si fuera excesiva y estuviera colgando. Coloqué la mano pero decidí retirarla ya que le vamos a formar los dedos, comenzando por el pulgar y el mayor, porque después de esto todos los demás deben ser más pequeños. Verás que con la uña marco tres divisiones para poder flexionar cada uno. Y ya con todos los dedos formados podemos colocar la mano en el alambre. Ahora solo hay que repetir todo lo anterior para obtener el segundo brazo. Para el cuello usaré una pieza cilíndrica, quitando el exceso con el cúter para que no sea muy largo. Y como te conté en la comunidad, la dibujer herramienta no aguantó este infectado, pero igual pude seguir usando los vestigios de esta. Es momento de formar la cabeza, la cual no tendrá mucho detalle por el momento. Con la dibujer herramienta o parte de ella formaré la especie de boca, añadiendo porciones para dar volumen a la frente. Puedes ver que con los dedos hice las cuencas de los ojos, pero profundicé en ellas con la dibujer herramienta. Y ya que tenemos un cráneo poco detallado, lo colocamos sobre el cuello. Bajamos de regreso a los pies para dar más detalle y con la fiel tapa del lapicero haré las uñas. Valiéndome de lo que tenga a mano, como este pincel roto, haré estas marcas circulares, donde colocaré porciones de plastilina también circulares, formando esta especie de ampollas o bolsas de pus de diferentes tamaños. Añadiré más porciones de plastilina para dar volumen en la pierna y que esta luzca regordeta. Después formaré pequeñas esferas de diferentes tamaños para crear esta especie de pústulas aglomeradas y con la tapa del lapicero las empalmaremos entre ellas y contra la pierna. Con un palillo haremos pequeños orificios en cada esfera. Arriba en los muslos y donde termina el torso añadiré pequeñas piezas que lucen como escamas, empalmándolas y formándoles arrugas con la tapa del lapicero. Debajo añadiré más esferas de diferentes tamaños aclomerándolas y empalmándolas. Debajo de estas colocaré varias escamas que se encaminan hacia atrás de la pierna para subir al trasero de nuestro infectado. Arriba de todo añadiré esta especie de placas más grandes, pero se ha terminado la barra de plastilina y es momento de abrir la sexta. Ya podemos continuar, con esto finalizamos la pierna y la segunda no será igual, añadiremos mucho más volumen en el pie, la posición y cantidad de pústulas también será diferente. Y claro que lo divertido de esta escultura y lo que más me gustó es que a pesar de tener muchas burbujas, ninguna parte es igual, cosa que la hace bastante realista, dándote la libertad de ir ajustando todo a tu gusto y al espacio que tengas. ¿Y a ti qué fue lo que más te gustó de esta escultura? Cuéntame en los comentarios para saber si te gusta este tipo de contenidos en el canal. Para hacer más fácil y realzar el borde de los orificios en las pústulas, añadí una pequeña porción de plastilina y sobre ella hice el agujero. Estas placas de hongo en este lado serán más grandes y alargadas. Puedes ver que sí repetimos un poco pasos de la pierna anterior pero en diferentes zonas de la piel, aunque con el plus de algunos orificios con la parte rota de un palillo o heridas más grandes con la tapa del lapicero como esta en su trasero. Ahora subimos a la espalda que ya tiene un camino de pústulas que vienen desde la pierna, el cual seguiremos con un recorrido de esferas hacia la barriga. Y después de llenar la zona de esferas, colocaré muchas placas en todo el torso subiendo hasta el pecho. Con la tapa del lapicero marcaré unas líneas que me ayudarán a delimitar las piezas que colocaré. Pasamos a la parte alta de la espalda y ayudándonos de piezas que colocamos al inicio, solo daremos algunos detalles añadiendo plastilina para más volumen o quitando con el cúter. Y aquí es donde puedes ver que entra mi nueva dibuja herramienta temporal para ayudarme a empalmar piezas más grandes. Ya con la espalda lista quitaré la cabeza para poder trabajar en el cuello añadiendo un poco de musculatura. Pasamos a la cabeza donde con el cúter quitaré la plastilina que simula hacer los dientes y abriré la boca. Mezclaré plastilina blanca y amarilla para formar este amarillo pálido y negro y rojo para formar este rojo oscuro. Con ambos colores formaré tiras delgadas que aplanaré ligeramente. Y con el cúter haré pequeños cortes o tiras pequeñísimas de la plastilina amarilla y las iré colocando sobre la tira de plastilina roja. Y ya que tenemos algo como esto repetiré el proceso para obtener un par. Puedes ver que la boca tiene más profundidad y con la tapa de lapicero estoy prácticamente partiendo la cabeza a la mitad. Con la plastilina rojo oscuro voy a cubrir el interior de la boca con piezas delgadas y cortaré en dos la pieza para los dientes superiores, colocando estas piezas por separado en la parte superior de la mandíbula. Con más plastilina roja formaré esta pieza delgada que simulará ser la lengua y la pegaremos en el fondo de la boca. Curvaré un poco los dientes para la mandíbula inferior para después cubrir parcialmente las encías. Para que quede muy guapo nuestro infectado añadiré volumen en barbilla, mejillas y pómulos. Y supuestamente este infectado no está ciego pero no tiene nada de ojos, así que comenzaré a colocar esta especie de placas de hongo que aparentan salir de dentro de su cabeza. Ya que tenemos algo así, colocamos la cabeza en el cuello para seguir añadiendo placas que bajan por el lado derecho de este. Retorceremos un poco las placas de hongo con la ayuda de la tapa de lapicero. Y con el cúter quitaré un poco más de la parte frontal superior de la cabeza para hacer espacio al hongo que sale de su cerebro. Y así poder continuar dando forma a su horripilante cabeza. Puedes ver que la última capa es un poco más pequeña y va en el medio de la cabeza. Esto acabó con la sexta barra de plastilina y aquí es donde empecé a utilizar la séptima. Colocaremos más piezas detrás del cuello y esta especie de armadura en los hombros, lo cual hará que nuestro infectado se vea mucho más amenazante. Después este hombro se llenará de esferas hasta la zona del bíceps. Los brazos estarán cubiertos parcialmente por placas de hongo simulando una especie de armadura, pero hay que ser cuidadoso de que éstas no sean muy gruesas para que no den mucho volumen. En las zonas despejadas complementaremos con algunas escamas, además de algunas pequeñas ámpulas y heridas que haré con un palillo. Empalmaré bien los dedos de las manos y para que éstas se vean regordetas, añadiré volumen en nudillos, dorso y la base de los dedos. El hombro del lado izquierdo tendrá una placa que llega hasta el bíceps, igualmente que la del lado izquierdo tendrá piezas pequeñas que la hacen ver muy puntiaguda. A diferencia del brazo derecho, el bíceps estará cubierto de pústulas aglomeradas. El resto del brazo estará cubierto con algunas placas de armadura de hongo. Con la tapa del lapicero haré las uñas de las manos al igual que hicimos las de los pies. Con plastilina gris cubriré parcialmente la base de madera y con un par de rocas reales le daremos un poco de textura al suelo. Y hablando de textura, con un pequeño plástico y un palito de brocheta roto le daremos textura a toda la piel de nuestro blower. Incluso la dibujoherramienta rota es de utilidad. Formaré pequeñas esferas de plastilina gris a las que haremos diversos cortes para obtener algo como esto. Ya podemos darle más color a la escultura para lo cual mezclaré pinturas acrílicas obteniendo colores amarillos, verdosos, tonos rosas y rojos pálidos. Comenzaré pintando el tono base con este color carne. Mientras está fresca aplicaré pintura amarilla. Después un poco de pintura verde. En los bordes del hongo añadiré este color rosa pálido casi coral. Después un rosa un poco más intenso. Y finalmente ligeros toques de rojo oscuro. Este proceso lo repetiré en todas las placas o piezas de armadura de nuestro infectado. Si queremos que los tonos se mezclen es importante aplicarlos mientras la pintura está fresca. Pintaré los pliegues en las piernas con esta pintura café y después mezclaré un rosa oscuro. Aplicando menos pintura rosada mientras subimos. Resaltaremos el volumen de algunas zonas aplicando el color carne y después un poco de amarillo pálido. Aplicaremos el mismo proceso en las pústulas aglomeradas. Y mientras, ¿ya le diste like al video? Pues aún estás a tiempo. Por cierto, ¿estás viendo The Last of Us la serie? Yo ya moría de ganas por ver al Gordium Flon. Comenta si estás viendo este video antes o después de que apareció. Ah, para pintar las manos usaré un color rojo oscuro como base en los pliegues y mientras está fresco aplicaré el color rosa pálido. Finalmente, al igual que en los pies, realzaré el volumen con el color carne y el amarillo pálido. Pintaré los brazos, hombros y cabeza de la misma forma en la que pintamos el torso. Con un pincel delgado y pintura roja, dibujaré varias líneas sobre las pústulas. Alrededor de las líneas aplicaré este color rosa pálido. Después, entre las esferas, aplicaré este rojo bastante oscuro. Para algunas de las otras burbujas en la piel, usaré tonos rosados y al final amarillos. En otras, usaré tonos cafés, finalizándolos con pintura rosa claro. En las pequeñas heridas usaré rojo oscuro. Para los bordes de los dientes, usaré un color café. Rápidamente mezclaré un amarillo pálido y después un blanco hueso. Pintaré las encías con un rojo muy oscuro. Mismo color que usaré en el medio de la cabeza y para la sangre que escurre de su boca hacia el pecho. En menor medida, aplicaré un poco de este rojo en las piernas. Ahora vamos a cepillarle los dientes a nuestro infec... No, no es cierto. Con unas pinzas vamos a arrancar algunas cerdas del cepillo. Tirando de ellas, vamos a curvarlas ligeramente y después a pintarlas. Este proceso fue muy tardado porque hay que esperar a que sequen, pero valdrá la pena. Una vez que las cerdas se han secado, con este alfiler de seguridad o brocha alfiler, haremos un orificio sobre la piel del infectado. En este insertaremos una de las cerdas. Si es necesario, la cortaremos para que esta no quede muy larga. Uff, esto lo repetiremos muchas veces, sobre todo en las pústulas de los hombros y cabeza. Este proceso me llevo casi todo un día, debido a lo cuidadoso que debemos ser. Ya que colocamos todos los pelillos, le daremos una capa de pintura transparente para un acabado brillante en su piel. Casi me olvido de pintar con pintura gris oscuro los orificios de las pústulas o brotes de hongo. Ahora pintaré con café y gris la plastilina en la base. Con un gris claro y el pincel en seco, resaltaremos el esculpido en el suelo. Esto también aplica para las rocas, lo cual les dará un efecto muy guapo. Con pintura café muy diluida con agua, haremos unos charcos, y añadiré sobre ellos un poco de barniz o sellador para un efecto brillante. Y así es como terminamos una épica escultura en Dibújame Un. A mi me ha encantado todo, aunque mi parte favorita fue su boca, los pelillos y las pústulas o brotes del hongo. Comenta que parte te gustó más, y ya de paso puedes darle me gusta al video, ya que es la primera escultura del año, cuéntame si morías de ganas por ver una de las esculturas del canal. Yo soy Miquel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos hacer esculturas. Recuerda que todos podemos hacer esculturas. Por cierto, antes de irme te invito a que te pases por mis videos de Eren Titán y el gato con botas.